Para un placer intenso, utilice cascos. Para el máximo placer, utilice los caballos. No os voy a engañar, chicos. Me he subido a todas las atalayas del mundo. En los últimos años, solo he escalado y he escalado, cornisa por cornisa, para apretar el círculo, sincronizar y poder hacer un salto de fe. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo gameplay de Assassin's Creed 4 Black Flag. Esto es lo que estuvimos jugando en Londres. Os dejo esta pequeña cinemática, esta intro, para que veáis a los personajes, de acuerdo, cómo están formados. Si realmente estamos jugando en PlayStation 4, PlayStation 4 de verdad, no en un PC emulando una PlayStation 4. Y la verdad es que, bueno, los resultados cantan, saltan a la vista, que están muy bien. Y aún así, que el juego tampoco está 100% terminado. Es decir, siguen trabajando en ello para llegar a la fecha de salida mucho mejor, ¿no? Y dejando todo selladito. Para que veáis estos parajes tan sumamente preciosos, fijaros en el agua, por ejemplo, ¿no? El agua yo la veo y es que parece natural, parece real. Todos esos decorados, mirad el agua, el reflejo del agua y todo eso, el barco, la gente que hay en el barco moviéndose a la vez, las texturas moviéndose. Y la verdad es que, teniendo en cuenta que es de los primeros juegos de la próxima generación, de los primeros juegos de PlayStation 4, en este caso, que es donde estamos jugando en la plataforma, es bastante impresionante. Yo recuerdo juegos de PlayStation 3 que, al principio, pues, la verdad es que dejaban muchísimo que desear y no aprovechaban para nada la máquina. De hecho, incluso creo que nos estamos yendo de esta generación sin aprovechar de todas las máquinas. El barco, el momento barco, aparte de combatir con otros barcos, que no se podemos encontrar por ahí con la bandera de España, aparte de combatir con ellos, también lo que podemos hacer es navegar en un mundo abierto totalmente, que podemos ir a donde nos dé absolutamente la gana. Cualquier isla que veamos podemos bajarnos, como vemos aquí, que Edward Kingway se baja y se va a explorar una isla, por ejemplo. Por ejemplo, pues, lo podemos hacer por todo el mapa. Es verdad que hay zonas de conflicto, zonas en las que entras y te empiezan a atacar un montón de barcos y es muy difícil salir. Las misiones que hay en el modo historia, pues, al principio, por ejemplo, como aquí, nos están contando, nos están diciendo que hagamos cierto tipo de cosas, como despellejar un animal en plan Red Dead Redemption, que lo dejamos sequito perfectísimo. Y con eso vamos recogando cosas para podernos craftear luego nuevos utensilios, nuevos accesorios para nuestro personaje, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar también, pues, como veis aquí, vamos a encontrar un mapa del tesoro que nos indica posiciones de cosas que nos interesan dentro de la isla. Veis, ahora lo vais a ver enseguida. Y es que donde marca la X, tendríamos que ir nosotros para encontrar algún tesoro oculto dentro de la isla. Por eso que es tan amplio y tan grande el mapa y tan grandes los misterios que hay. Qué bueno que aumenta la duración de cualquiera de los otros Assassin's Creed, o al menos a priori eso es lo que parece, ¿no? Veis que el tiempo pasa, se hace de día, se hace de noche, nosotros seguimos a nuestro rollo, podemos hacer las misiones dependiendo de cuál, ¿no? Pero podemos hacer nuestras cosas de día o de noche. Aquí ya estamos en Asao, que es la isla, que probablemente, si no lo habéis visto aquí, esta es la primera vez, genial. Pero si no, en el vídeo de OutConsumer también ha subido un gameplay de Assassin's Creed 4, así como Alexby, que también compartimos allí en Londres el viaje. Y bueno, yo creo que entre los tres podréis ver prácticamente la totalidad de lo que hemos jugado allí. Por lo demás, como veis, sobre todo a nivel gráfico es el gran salto que vemos. También las animaciones de Edward varían un poco respecto a los anteriores también. Y creo que es un gran salto, sobre todo porque el tema de poder llevar los barcos y tener una interacción total y absoluta de poder, pues, desde cargarnos a los barcos enemigos. O también, por ejemplo, en este caso, como vais a ver ahora, podemos abordar un barco que esté inhabilitado. Entonces, lo que hacemos es, le lanzamos unos garfios, nosotros cogemos tranquilamente. Lo podemos hacer de varias formas. Podemos saltar desde aquí, podemos subir por las cuerdas, por las Cunningham que tenga aquí la vela y subirnos hasta arriba e ir de un poste a otro. O directamente, como veis aquí, como me he puesto en plan Call of Duty, me he puesto aquí a disparar desde mi barco. Y bueno, lo que yo recomiendo es que subáis al mástil, por el mástil hasta arriba del todo y crucéis al otro barco por arriba, así podéis hacer algún ataque desde arriba, asesinar a varios a la vez, tipo un salto estupendo de esos que matas a dos. Pues así lo podéis hacer con la hoja oculta y así os quitáis un par de marineros del medio y no os resulta tan complicado como aquí, que me he liado y me cago de miedo. De todas maneras, es que en función del barco que ataques o que abordes, en este caso, pues te va a resultar más complicado o menos. Cuando te cargas al capitán o te has cargado a la mayoría de los que están en el barco, se rinden y aparece una especie de cinemática, bueno, una especie no, una cinemática, como la que veis aquí, y que no solamente es una exclusiva, sino que cada vez que atracas o que abordas un barco, aparece una cinemática, al menos en las dos barcos que pude abordar. La verdad es que había dos cinemáticas y fueron diferentes, no fueron la misma. O sea que, bueno, eso también está bien porque eso quiere decir que se han trabajado un poquito la profundidad. Aparte de los escenarios que, como ya hemos visto antes, son maravillosos, la estrategia en las batallas navales es súper importante, porque no es simplemente, veis, por ejemplo, este es un pedazo de barco del copón que me hace polvo porque realmente le estoy tirando un montón de cañonazos y no le hago nada, sin embargo, a otros les hago polvo con tres cañonazos están volcados. Sin embargo, este tienes que utilizar bien tu barco, mejorar tu barco bien para poder atacar y hacerle más daño a este, por ejemplo, en particular. O también la climatología, que aquí veis que me pongo a atacar. Bueno, es una estrategia terrible, ¿no? Que estoy cruzando por una zona muy, digamos, muy hostil. Me pongo a cruzar por delante de una fortaleza y, evidentemente, que me empiezan a atacar like a virgin, like a motherfucker. Veis como el tiempo, la climatología, va variando en función de lo que le dé la gana al juego. Es decir, hay una climatología que se va generando aleatoriamente, que lo mismo está lloviendo, que te está picando el sol que no veas, pero el tiempo pasa, los días pasan, necesitas hacer de día, de noche, de día, de noche. Y si quieres ir a un sitio y pasas por una zona que supuestamente hay tormenta, porque está simulado así, pues hay tormenta. De repente pasa la nube y escampa. Es decir, no hay un orden de ahora va a haber tormenta, ahora va a haber tal. Bien, ahora vamos con las misiones de buceo, que bueno, que antiguamente, yo no lo sé porque, claro, no había nacido y no tenía ni idea tampoco de historia, pero antiguamente para bucear y llegar a las zonas bajas del todo se hacía esto. Se lanzaba una campana que al tirarla al agua, pues cogía todo el aire que podía dentro de la campana y te metías ahí para coger aire y salías a bucear por ahí. Rollo, vamos a buscar tesoros, vamos a buscar cosicas. Pues aquí tenemos a Eduard, hecho un auténtico Backstreet Boy de rubio, estupendo platino, que se va a buscar y tienen estas, por ejemplo, estos son barriles que hacen lo mismo que la campana, los tiran con un peso y cogen el aire, ¿no? Pero eso ya están tirados cuando tú te eches al agua. Y bueno, vas buscando ciertos tesoros que hay divididos por zonas y por ejemplo aquí que hemos encontrado una cadena de oro y bastantes cosas interesantes que evidentemente habrá tesoros más grandes, tesoros más importantes y en cada zona de buceo hay una zona en particular de aquí se puede bucear, no es que te tires al agua y te puedas ya poner a bucear en cualquier sitio porque sería un jaleo tremendo, sino que hay como zonas más diseñadas para ello, ¿no? Si os flipáis mucho con el aire, no tenéis aire infinito, chicos. Así que buscad siempre un barril de estos o la campana para poder coger aire y poder continuar con vuestra exploración. Recordad que en un momento usáis un barril, el barril se acabó. También podemos enfrentarnos con todo nuestro valor y coraje a tiburones, que los tiburones, poca broma, ¿eh? Porque un par de bocaos y adiós. Mira, aquí por ejemplo, ¿veis? Este tiburón en dos toquecitos me deja listo, listo para irme al otro barrio. Intento escapar, intento huir, pero me parece que no lo voy a conseguir. Os dejaré con la intriga. De todas maneras, vamos a ver la otra parte interesante, que es la parte de la pesca de ballenas, la caza de ballenas, que nos colocamos en una pequeña barca con un arpón, ¿de acuerdo? Intentamos atinar en la orca, bueno, ballena asesina como la queráis llamar. Nosotros tenemos que cazarla, tenemos unos 20 arpones, unos 20 arpones no, 20 arpones, que tenemos que ir atinando prácticamente la mitad de ellos, o si no, no conseguimos matar a la maldita ballena. Llega un momento en el que se suelta, ¿de acuerdo? O sea que no le podremos dar más de 3, 4 arponazos como muchos, y tenemos muy buena puntería. O sea, después aparece la ballena de nuevo, aparece para que la volvamos a cazar, la volvamos a atinar, para poder volver a hacer la pequeña fuera borda esta que nos montamos. Y la verdad es que todo este tipo de misiones así diferentes, que evadan un poco de la monotonía, a lo mejor de estar en un mismo sitio todo el rato, ayudan y molan un montón. Además, como veis, lo que veis cuando te impacta ya es la maldita leche. Pero para que veáis que la climatología de verdad actúa, es que de repente estás haciendo eso y te empieza a llover mientras estás cazando una ballena y mola un montón. Bueno, ya estamos en la Habana. Esto es la Habana, ¿de acuerdo? Y bueno, os pongo la Habana también porque es otra de las partes que jugamos. Lo único que falta por poner en este vídeo y que no lo voy a poner es el multiplayer que lo pondré en un vídeo aparte. Las partes, la gente habla en castellano, hablan en español, lo cual es muy divertido. Y está estupendamente bien. Bien, vemos cómo hay edificios, ¿no? Y es lo que quería mostraros, quería mostraros edificios para que vieses la parte urbana, que, bueno, clásica en todos los Assassin's Creed. Podemos coger e ir a cargarnos unos cuantos enemigos, o también simplemente podemos liarnos a palos con ellos. También podemos aceptar misiones de asesinato, misiones secundarias de cartero, o cualquier cosa imaginable también. De vez en cuando nos encontraremos con piratas en apuros, a los cuales, pues si les echamos una mano, se unirán a nuestra tripulación, lo cual está fenomenal. Las impresiones son muy buenas y la verdad es que desde Assassin's Creed, yo creo que el 2 o el 1 o el 2 es el más fresco de todos y es el que, pues para mí, de momento, tiene mejor pinta y más me han dado ganas de jugar los últimos 3 que han salido. Nada más, chicos, soy Tony, y si me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle, me voy a hacer un salto, un salto de fe. Adiós.